Hola, yo soy Pamela Rivera y les voy a dar el ejercicio número 11 de vocalización. Primero que nada consiste en inspirar. Después, abriendo mucho la boca y sosteniendo cada vocal, debemos decir A-E-I-O-U Este ejercicio lo tenemos que repetir nueve veces más. Intentemos otra vez. A-E-I-O-U Bueno, eso fue todo y en la cámara estuvo mi compañera Diana Victoria.